Más de un año después de lo que ha sido una de las causas judiciales más importantes de la provincia del Chaco, Noticiero 9 ha vuelto al barrio Merenciano Sena, para conocer cómo sigue funcionando la escuela de gestión social de este barrio. Una escuela que ha cambiado no solamente sus colores, sino que además está intentando cambiar su historia. A fines del ciclo 2023 se crea la Asociación Civil Educadores Unidos y Ministerio de Educación pasa por resolución la conducción y administración general de todos los niveles educativos a esta asociación. Lo nuestro es muy genuino porque no tenemos recursos. Trabajamos con todos los lineamientos del Ministerio de Educación, somos una escuela pública, acá no se cobra nada, es totalmente gratuito, es inclusiva. Nuestra particularidad es que nosotros no hacemos paro. Esta es una escuela de jornada completa, se entra a las 8 de la mañana. Tenemos taekwondo, tenemos arte circense, acrobacias aéreas y también con esa propuesta de que desayunan, almuerzan y meriendan acá en esta escuela. Realmente es una ayuda para todos los padres. Marcela, en el edificio vemos algunos cambios. ¿Qué cambió del año pasado hasta ahora? La idea era tener una nueva mirada en la escuela. Adoptamos todos los colores celestes y blancos, que son los colores de nuestra bandera también. Y bueno, y dándole una nueva imagen también se cambió los uniformes escolares, tanto de los chicos como de los docentes. Entonces, al cambiarle los colores, también por ahí parar un poco con la estigmatización que tenemos. Porque siempre estamos, parece, en las noticias, pero por cosas malas, digamos, nadie se acerca a ver la parte nueva, todo lo que se está trabajando. Y aparte, nuestro objetivo en común, yo creo que nos une a todos, es los niños, los estudiantes que tenemos, y que ellos tienen derecho a una educación, y bueno, y ese es nuestro trabajo, trabajar para ellos y por ellos. Todos los meses estamos recibiendo nuevas propuestas para vacantes, y bueno, esperemos que para el año que viene superemos los 500 alumnos ya en el nivel primario. ¿El jardín de infantes también, con mucha matrícula? Exacto, tenemos 245 alumnos, que nosotros tenemos lo que es ambos turnos, mañanas y tardes, y donde también los chicos se los recibe con un desayuno, tienen lo que es almuerzo y merienda. Digamos, obviamente cubrir las necesidades básicas, donde también la alimentación está cuidada, y también de una manera tenemos lo que es un nutricionista, quien nos ayuda también a armar esto de las necesidades de acuerdo a la alimentación, de cada uno de nuestros alumnos. Digamos que estamos en un espacio vulnerable, más allá de lo pedagógico, también está esto, lo que decían mis compañeros, la contención.